Hoy día que voy, para recomezar, para amar una vez Hoy día que voy, para soñar, que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Hoy día que voy, para recomezar, para amar una vez Hoy día que voy, para soñar, que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Hoy día que voy, para recomezar, para amar una vez Hoy día que voy, para soñar, que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Hoy día que voy, para recomezar.